Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana, que el Señor me los bendiga, esta mañana preciosa, donde tendremos Santa Cena. Amados hermanos, estamos acá con los hermanitos de Disipulado, empezando un ciclo más, un ciclo hermoso, amado hermano, llamado Escuela Profética. Así que si usted, amado hermano, está interesado en estos módulos, pues déjeme contarle que vamos a tener mucha bendición. Así que dejo acá a mis hermanitos para que se presenten y los bendigan a ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes, aprendiendo. Buenos días. Espero que esta mañana sea de mucha bendición para todos nosotros. Así que un abrazo a la distancia. Dios me les bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, aprendiendo de la palabra del Señor. Yo los bendigo a cada uno por nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y nos gozaremos este día con la Santa Cena que el Señor ha preparado para nosotros en este tiempo especial en casa. Dios les bendiga. Amigos, hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga. Es un honor, un gusto estar acá y los bendecimos a ustedes que han hecho el esfuerzo de levantarse un poquito más temprano, ¿verdad? O hacer a un lado algunas otras actividades para aprender de la palabra del Señor, juntamente con nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Diciendo eso, entonces, amados hermanos, empezamos. ¿Verdad, hermanita Sandrita? ¿Verdad? Empezamos. Bueno, déjeme entonces cambiar acá para que usted pueda ver, amado hermano, lo que tenemos en la presentación. Ahí está. Amén. Déjeme ver si puedo mover esto para acá. Y así, pues, usted nos pueda ver mejor. Ok. Estamos en manos, entonces, estrenando esta mañana la Escuela Profética con el tema uno. Bueno, hermanita Sandrita. Sí. Bueno, el Señor siempre nos ha dicho, ¿verdad? Que lo que recibimos de gracia, también lo tenemos que dar de gracia. Tuvimos un siervo que nos capacitó, que nos enseñó, que nos enseñó a amar la palabra del Señor, a escudriñarla, a buscarlo. Y sirva esta Escuela Profética para que cada uno de nosotros continuamos aprendiendo del Señor, capacitándonos. El siervo, entre más capacitado está el Señor Dios, más lo usa. Y es un honor, ¿verdad? Estar transmitiéndole un poco del marco profético. Veremos este día. Quizás lo van a sentir un poco más árido, ¿verdad? Porque es parte de los conceptos, pero queremos ir de lo más elemental hasta lo más profundo. Nos va a llevar muchos temas que podemos compartir con ustedes. Este día, en el módulo uno, vamos a ver lo que es el marco profético, la palabra profética y la profecía. Quiero iniciar haciéndole a usted una pregunta. ¿Existen profetas en la iglesia de hoy? No responda. Quédese con eso en su corazón. Y al final de esta enseñanza, de este primer módulo, usted podrá comprobar en escritura si realmente existen profetas o no. Hoy en día, porque ha habido mucho ataque, existe mucho ataque contra la profecía, contra los profetas. Y se nos dice, ¿verdad? Que ya no existen, que ya pasaron, que son cosas del Antiguo Testamento. Pero acompáñenme a la siguiente lámina y explicaremos un poquito más. Tenemos realmente que comprender que existen de parte del Señor secretos y también existen misterios. Y esto lo que nos lleva es a tener un nivel de conocimiento de la palabra del Señor. El Señor tiene secretos que solamente Él los conoce. Pero cuando esos secretos son revelados a alguien, se convierte en un misterio. Y la palabra del Señor dice que estos misterios revelados son para nosotros. Son para sus hijos y nuestros hijos. Y esa revelación que el Señor nos da, ¿verdad? Cuando se revela un secreto, es parte de lo que nos ayuda los profetas, la profecía y el espíritu de la profecía. Y nuestro texto base está en Amós 3, del 7 al 8. Y dice así, si mi hermana Lili nos puede ayudar con el versículo. Amós 3, del 7 al 8. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? De acuerdo, entonces ahí hablamos de palabras clave, ¿verdad? Que Dios, nuestro Señor, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Y a quién le reveló, digamos, secretos al Señor? Podemos hablar de un Abraham, cuando el Señor le revela y dice, ¿Haré algo yo sin revelárselo a mi amigo, a mi siervo Abraham? Y le revela, ¿verdad? Que iba a destruir en un juicio a Sodoma y a Gomorra y que su sobrino Lot estaba ahí. Entonces Abraham tenía que actuar, porque un profeta, además de que el Señor le revela qué va a acontecer, le da la estrategia de poder hacer algo para salvar. Nos da un profeta la voz de alerta de algo que viene, de algo que nos puede pasar. Y por eso la importancia de la revelación. Dice ahí, ¿ha rugido un león? Hermanos, en las películas, ¿verdad? Hemos visto en Discovery Channel también cómo ruge un león. No se lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Porque no puedo, hermano, no porque quisiera. Pero, ¿ha rugido un león? ¿Quién es el león? El león es nuestro Señor. Es el león de Judá. Y cuando ruge un león, un león ruge cuando tiene una presa que va a atrapar. Entonces cuando está de casa y dice, algo está enfrente y le está advirtiendo que algo va a pasar y que se lo va a comer, ¿verdad? Entonces ruge un león. Y si ruge león es porque tiene algo que dar una advertencia. Entonces, si el profeta es una boca prestada, ¿quién no va a profetizar? Si el león de Judá ruge porque hay presa, el profeta tiene que profetizar y tiene que dar la voz de alarma, la voz de trompeta, la voz de que alerta de la talaya para revelar a sus siervos lo que va a pasar, lo que viene, lo que tiene que hacer. Le reveló también a Noé, ¿verdad? Que hiciera un arca. Y le dijo qué es lo que venía y qué es lo que tenía que hacer. Se lo reveló a sus siervos. Y así podemos ver muchos en la Escritura. Ahora bien, como estamos hablando de profetizar, yo quería preguntarle aquí a mi hermano Wesley, ¿quién fue el primer profeta y la primer profecía que se dio en la Escritura? Si él nos puede ayudar. Pues fíjese que estaba viviendo en Génesis del capítulo 2 y del verso 23 con Adán. Y me llamaba la atención este verso porque dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y esa será llamada varona. Yo puedo notar algo aquí. Y esa palabra cuando él dice, dijo entonces Adán. Esa palabra dijo, si la buscamos en el diccionario, es amar, H55.9. Y una de sus acepciones es proferir. Una de sus acepciones es proferir, es declarar, considerar, determinar. Pero sí me llamó la atención la palabra proferir. Está como profetizando, proclamando, profiriendo. No solo lo dijo porque vio que algo era, sino que profetizando. Que ahí entonces Adán, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces yo podía notar eso ahí, ¿verdad? En cuanto al primer profeta, llamándolo así a Adán, entre otras cosas interesantes también. Pero esta a mí me llamó mucho la atención. Sí. Y también le dice que por ella, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Exactamente. Y será un solo cuerpo. Una sola carne. Una sola carne. Y ni Eva, ni él tenían padres. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando en este momento? Miren. Miren, estaba dando una palabra, una profecía para la humanidad. Tremendo, hermanitos, porque, o sea, si lo vemos a nivel familiar, ¿verdad? Él estaba dando una profecía muy bonita, pero también estaba dando una profecía bien escatológica, ¿verdad? Porque él era el primer Adán. El postre Adán está haciendo lo mismo, ¿verdad? Esa sí es una figura muy hermosa, hermanos. Y por eso es la importancia de la revelación para estas cosas, ¿verdad? Sí. Le dije, ¿verdad? Que hablamos y en parte profetizamos. Entonces, no podemos decir que nosotros no profetizamos, ¿verdad? Entonces, queríamos comentarle que hay tres manifestaciones del mover profético que nos enseña la palabra del Señor. Y estas tres manifestaciones es un principio bíblico, porque es el principio de la Trinidad. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en las tres, en cada una de las manifestaciones, se da el mover profético. La Escritura, se nos dice que es la palabra profética más segura. En la Antigüedad, dice que el Señor, Dios, hablaba a su pueblo por medio de profetas. O sea, sí que podemos ver, digamos, o leer del profeta Elías, de Jeremías y de Amós, que también fueron profetas, pero fueron inspirados por el Padre. Él les hablaba y les daba misiones, y les daba que hablaran al pueblo. Les daba también que hicieran actos proféticos. Y a un grupo reducido de estos profetas, también les encargó que escribiera la Escritura, para tener la palabra profética más segura. O sea, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor hablaba por medio de sus siervos los profetas. Un profeta es alguien que tiene la voz de Dios, escucha la voz de Dios, abre su boca y da un mensaje al pueblo del Señor, o da un mensaje a la persona que el Señor le manda dar ese mensaje. Así que, hermana Lili, ¿puede leernos la segunda de Pedro, una diecinueve al veintiuno? Ah, ahorita. Segunda de Pedro, ¿verdad? Sí. Aquí ya mi Biblia acá. A ver si me ayuda el hermanito Wesley, si ya lo tiene listo, me gana. Y solo para un comentario ahí también, ¿verdad? Que estamos, creo que también era un punto a evaluar también, cuando era una profesión, una palabra profética. No sé si me estoy adelantando, pero ya de hecho acá lo estamos viendo, ¿verdad? Palabra profética más segura, ¿verdad? Para que usted, amado hermano, en su cuadernito, ¿verdad? Ahí comience a apuntar estos, digamos, aspectos importantes o conceptos que usted maneje así rapidísimamente, ¿verdad? Amén. Amén. Segunda de Pedro, uno del diecinueve, del diecinueve al veintiuno, ¿verdad? Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la palabra profética más segura? Es la Escritura. Es nuestra Biblia. Y podrá decir, pero, y esta Escritura nos habla del pasado, ¿no? La palabra de Dios nunca deja de ser. Es el olam, es desde el principio hasta el fin. Su palabra no pasará. Entonces, hacemos bien, dice el versículo, en prestarle atención, como una antorcha que ilumina nuestro camino, para que salgamos de la oscuridad. ¿Y cómo salimos de la oscuridad? Por medio de la luz, por medio de la revelación. Y la Escritura lo que hace es abrirnos los ojos. Y los ojos es uno de los aspectos del mover, que toma en consideración el mover profético. Cuando hablamos de un profeta, generalmente nos referimos a los ojos, ¿verdad? Porque nos abren los ojos. Entonces, la palabra profética más segura, es nuestra Escritura. El Nuevo y el Antiguo Testamento. Amén. Y mire qué tremendo. El ministerio profético. Hermanita Sandrita, si me permite un ratito. Ahí nos revela algo bien importante, ¿verdad? Que decía que era lámpara. Y yo no sé, bueno, a mis hermanitos les va a sonar esto, ¿verdad? De allá usted también va a ver por qué. Esa lámpara, lámpara, ¿verdad? Tiene un bonito re, mamá, hermano. Amén. Perdóneme que me metí, hermanita Sandrita. amén. Amén. Es una antorcha encendida. Sí, amén. Luego, el ministerio profético. O sea, no es lo mismo. Palabra profética viene del Padre. Es la manifestación del Padre que reveló la palabra escrita. El ministerio profético es el mover que da el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor muere en la cruz, resucita, desciende a los infiernos, ¿verdad? Y cuando ya va en ascenso para el trono y a presentar, digamos, ya a la cautividad cautiva y a presentar ya su ofrenda y decir, finiquitado Padre, y ya asciende como sumo sacerdote en la medida que él iba llenándolo todo. Dice que dio dones a los hombres. Son hombres, regalos. Y entonces nos da lo que está, digamos, manifestado por medio de la mano, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y por ejemplo, el maestro es el dedo más chiquitito, ¿verdad? Porque el maestro lo que hace es destaparle el oído. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Destaparle sus oídos para que podamos escuchar la voz del Señor. Entonces, estos domas son regalos. Un apóstol es un regalo que nos ha dado el Señor. Un profeta, un evangelista, un pastor, nuestro pastor Rodrigo, es un regalo, es un doma que el Señor nos ha dado para nosotros. ¿Y en qué consisten los ministerios? Los ministerios es un llamamiento del Señor desde la eternidad. Y es una función también que vienen a desempeñar acá los ministros. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un maestro no es lo mismo que tener un don magistral, porque el don magistral viene dado por los carismas, que lo vemos, digamos, que lo da en el mover del Espíritu Santo. Porque un ministerio es alguien que tiene que ser nombrado, acreditado, tiene que tener un llamamiento. Es una función ministerial la que están realizando para preparar a la amada, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es la importancia de que funcionen juntos los cinco ministerios. Entonces, hay en algún momento que dice, bueno, si ya no existen los profetas. ¿Por qué dice que existe un profeta? Existe el Señor Jesús, y lo dice la Escritura, en Efesios 4.8, que le voy a pedir a mi hermano Wesley que nos pueda leer ese versículo, que ya es bien conocido nuestro, pero queremos dejarlo como pilún, porque ahí también manifiesta que hay profetas, y los nombró como regalo nuestro Señor Jesús. Sí, sí, también hay una traducción, es la traducción Nuevo Mundo del 2019, tuvo a bien traducir un poco diferente esto, a Efesios 4.8, cuando dice, porque las Escrituras dicen, cuando Él subió a lo alto, se llevó a prisioneros, y luego dice que dio hombres como regalos. No todas las traducciones lo mencionan, ustedes saben, pero esta sí lo menciona así, y dice, dio hombres como regalos. Sí, amén. Entonces, son hombres, ¿verdad? Con un llamamiento especial, con una acreditación especial, cuya finalidad es capacitarnos, edificar al cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es importante. Y esos domas nos los dio el Hijo. Pero el Hijo sube y dice, yo me voy, pero les dejo un consolador. Nos deja el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, nos da regalos también. Pero los regalos es para la nubia. Y estos regalos se llaman carismas, que son los dones. Y eso lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Si me ayuda, hermana Arely. Amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. O sea que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es uno. Tiene diversidad de dones. Pero el don de profecía está incluido en todos los dones que nos da el Espíritu. ¿Vamos a ver esos dones? Sí. Viene una parte de este discipulado que se van a estudiar los dones y cómo se reciben. Pero lo que queremos acá es ver que ustedes aprendan que hay tres manifestaciones del mover profético. De parte del Padre, la palabra profética más segura. El ministerio profético son los cinco ministerios para edificar al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo que nos da los dones, entre ellos el don de profecía, que según la Escritura, tiene una preeminencia sobre los otros dones, junto casi con el amor que nunca dejará de ser. Todos son importantes. Pero el Señor dice, yo más quisiera que todos tuvieran este donbe, que todos profetizaran. Pero vamos a ir viéndolo más adelante. Si pasamos la lámina. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice que Dios nos habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Estamos hablando de aquí de la palabra profética más segura. Y en estos últimos días, ¿cuándo? En estos últimos días del Señor Jesús, para acá, Él nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de quien hizo también el universo. O sea que acá, si nos habla en el versículo 1, que dice que nos habló por profetas, y en el versículo 2, dice que nos ha hablado por su Hijo, también entendemos que el Señor Jesús fue profeta, porque Él fungió en los cinco ministerios, porque ha sido un ejemplo para nosotros. Pero veámoslo en la dimensión de profeta al Señor Jesús, porque dice que Él nos ha hablado también, ¿verdad? Y como decimos que la voz de Dios es hablada por medio de un profeta, y nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo fue profeta. Y donde pudiéramos ver, digamos en la escritura, que el Señor Jesús se desarrolló, fungió como profeta. Hermana Arely, o el hermano Wesley, ¿algún ejemplo que tengamos del Señor Jesús como profeta? ¿Qué? Veamos. Ahorita, espérenme. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho, me ministra, es cuando el Señor Jesús está en la sinagoga, y pide el rollo, y creo que es el libro de Isaías, ¿verdad? El que lee y que dice que ese día se cumple, ajá, ese día se cumple esa palabra. Para mí eso es una bendición, porque la escribe el profeta Isaías, ¿verdad? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Luego la lee el Señor Jesús, que es el que le da vida a esa profecía, y lo que lee y lo que va a hacer la obra redentora, ¿verdad? Para nuestras vidas, es lo que hace a futuro, lo que va a hacer que nosotros lleguemos a la estatura de varón perfecto. Por eso me gusta mucho ese ejemplo, ¿verdad? Pero obviamente sé que hay otros más, ¿verdad? Pero en lo personal, hermanos, perdón, es que me metan, ¿verdad? Que le preguntaba a hermanito Arely, hermanito Welly, pero no me quería quedar sin decírselo, ¿verdad? No, está bien que me ayude a este aporte. No, y también en Mateo capítulo 21, verso 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, eso profetizó el Señor, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y entonces, más adelante, ya en el versículo 46, dice que buscaban cómo echarle fuera, ¿no? Pero dice que temían, los fariseos temían al pueblo porque el pueblo le temía por profeta. Entonces, ese ministerio del Señor como un profeta era bien confirmado, tanto así que la Biblia dice que lo tenía el pueblo como un profeta, aunque los fariseos no, ¿verdad? Aunque ellos invalidaban la palabra y pero esta projecía pues se ha cumplido el reino a nosotros. Y cuando Jesús hablaba también de que iba a destruir el templo y que en tres días también lo iba a reconstruir. Y usted me quitó las palabras. Iba a mencionar eso, sí. Mire, esa es una profecía bastante hermosa. Bien linda. Porque ellos, bueno, obviamente sucedió en lo físico, ¿verdad? Que el velo del templo se rasgó. Pero él estaba hablando de lo profético a nivel espiritual que nosotros a los gentiles íbamos a poder tener acceso hasta la presencia del Señor, ¿verdad? La cosa que antes era prohibida, o sea, que solo los levitas podían hacer. Que nosotros, amados hermanos, tengamos ese privilegio. Y más hoy, amados hermanos, que hoy es Santa Cena. Qué bendición eso. Porque hoy tú vas a poder presentarte delante del Señor en ese trono de misericordia y le vas a decir, Padre, aquí estoy, perdóname, límpiame, quítame esto. Y ahí, hermano, gózate en la presencia del Señor. Gloria a Dios. De hecho, este. Sí, hermano. Perdón. Solamente quería compartir este verso de Lucas 24, 19. Entonces, él les dijo qué cosas, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Esos son los que van camino de Maús, ¿verdad? Hay un testimonio de que Cristo, el Señor Jesús, fue un varón, profeta, y dice, poderoso en palabra y en hecho, en obra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, acá podemos ver que el tiempo antiguo hablaron los profetas y en los postreros días, el hijo. O sea, que el hijo también en carácter de profeta. Que nos quede claro, tiempo antiguo, profetas, postreros días, el hijo, profeta. Y solo para agregar un puntito ahí también, aunque el hijo, amado hermano, ya no está acá porque está a la diestra del padre, ¿verdad? Pero dejó un paracleto. Paracleto es un trabajo igual al del hijo que es el Espíritu Santo. Por eso, la hermana Sandrita explicaba en las láminas anteriores, ¿verdad? Que hay tiempos, ¿verdad? Estaba el tiempo del padre que hablaba por medio de la palabra profética más segura, el hijo por medio de sus ministros, ¿verdad? que los dejó establecidos y el Espíritu Santo por medio de los dones, ¿verdad? Pero en estos posteriores días, el hijo sigue hablando por medio del Espíritu Santo porque son paracletos. Amén. Perdón, hermana. Amén. Sí, amén. Con la otra lámina, si me ayudan. Hoy vamos al concepto de profecía porque muchas veces confundimos lo que es palabra profética y profecía. cuando estamos en el templo, ¿verdad? Y se levantan los vasos y dan, dice, viene la palabra profética, ¿no? La palabra profética es la escritura. El vaso va a ser usada por medio de los dones y va a dar profecía. Ahora, ninguna profecía puede darse sin base de la palabra profética más segura porque si no tiene doctrina podemos caer, digamos, en errores, en dar una profecía porque no está basada en la palabra. Igual dice la escritura que hay personas, ¿verdad? ministros encargados que juzgan la profecía y los hermanos también, dicen, nos llama la escritura que oigamos con oídos circuncidados, que no juzguemos al vaso, pero que juzguemos toda la profecía. ¿Cómo la vamos a juzgar? Uno, si no conocemos palabra de Dios, tenemos que conocerla. Alguien dice, bueno, es que yo no doy profecía porque a mí nunca me ponen el micrófono. Entonces, no es que no dé profecía porque cuando el Señor usa a alguien y usted se queda callado, no lo va a usar a usted, pero puede usar a otro vaso y después usted dice, ve, es lo que yo iba a decir, es lo que Dios puso en mi corazón y yo no lo di, pero hermano, no nos podemos quedar con esa profecía porque el Señor dice que nos la da para beneficio y para edificación, para exhortación, para consuelo de su amada, de su pueblo y si no, nosotros nos estamos quedando como que nos estemos robando, atesorando solo para nosotros esa palabra y no queremos darle a la congregación y no la podemos poner bajo cobertura, pero en el templo cuando se levanta un vaso es profecía, la escritura es la palabra profética más segura, entonces no confundamos digamos los términos ¿y qué es profecía? profecía es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales, es una declaración de la voluntad de Dios, ya sea con referencia al pasado, al presente o al futuro, este es el concepto que hemos tomado del diccionario del Nuevo Testamento viene, entonces si es con referencia al presente, pasado y futuro, veíamos también y estudiábamos con mis hermanos de que el Señor Jesús como profeta a quien le reveló digamos y le dio una profecía pasado, presente y futuro, ¿quién me ayuda con eso? Vamos a ver hermanitos, que hablábamos del ejemplo que ustedes nos enseñaban también cuando estudiábamos la palabra de la mujer samaritana, no sé si podemos explicarlo también, ahí ustedes lo hicieron excelente, de que le dijo ¿cuántos maridos has tenido? más el que tienes ahora ha tenido pasado, más el que tiene ahora el sexto presente no es el tú pero el que tendrá o el que vendrá el séptimo el séptimo que se le estaba presentando en ese momento era el varón perfecto amén, amén, hermoso porque definitivamente eso es una característica ¿verdad? y a uno de sus discípulos ¿verdad? hermanita Sandrita creo que Juan Juan el discípulo amado amado hermano que se le recostaba en el pecho del señor pues obviamente hermano se le reveló toda la tremenda revelación valga la redundancia de Apocalipsis ¿verdad? yo creo que eso amado hermano Juan fue fue dichoso porque el señor lo trasladó y perdone que me metan en esto hermano porque aquí vamos a ver algo muy precioso que es una línea de tiempo ¿verdad? como el señor maneja los tiempos él es el dueño de todo amado hermano él puede mover las cosas en la parte profética puede mover por eso dice hermanita ¿verdad? ¿cómo es que el señor le dice esto a la mujer samaritana? porque la ¿cómo se llama? la bendición de la profecía amado hermano es que el señor tiene todo digamos todo el tiempo ¿verdad? y mira el pasado y mira el presente pero también va a ver el futuro ¿verdad? perdone que me haya metido ahí hermanita sandrita para que no, no, no eso nos ayuda bastante cuando nos dan una profecía porque puede haber profecía congregacional ¿verdad? que es los vasos que se levantan a la hora del culto en la administración de los dones antes de la ofrenda y puede haber una profecía personal dirigida del señor a una persona ¿verdad? y el profeta tiene que para empezar tiene que estar sujeto a su cobertura y si recibe algo para determinada persona lo pone bajo cobertura primero porque no se manda solo no se gobierna solo ¿verdad? hay cinco ministerios hay un encargado del culto y tenemos un pastor y si hubiera un apóstol también bajo el apóstol y lo ponemos bajo cobertura y yo le puedo dar esa palabra que me ha dado me ha sido revelada para determinado hermano o hermana pero el señor ¿qué es lo? ¿cómo actúa? la profecía es tocarle primero el corazón porque dice que lo de Maús ¿verdad? cuando iban dice y no ardía nuestro corazón cuando iba caminando con nosotros y nos abría la escritura hermano nosotros somos libros somos una carta leída para el señor entonces el señor quebranta nuestro corazón con algo del pasado que solo usted y el señor conoce con una palabra que le va se le va a meter en el corazón y usted va a decir solo yo dije eso solo yo estaba allí cuando hice esto y esta mujer y este hombre como saben esto de mí no es el hombre es el señor tocándole su corazón metiéndole el bisturí ¿para qué? para que crea para que crea porque somos como tomadas mientras que si nos toca algo muy personal y muy íntimo primero creemos y luego nos habla de algo presente y luego nos habla de algo futuro que quiere tratar con nosotros y ese es el espíritu de la profecía el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía porque no vamos a juzgar de otros espíritus más adelante lo vamos a ver en el transcurso del discipulado pero la profecía que viene de Dios el testimonio que damos el testimonio del señor Jesús ¿verdad? eso está en Apocalipsis 19-10 ahora ya hablamos de la palabra profética más segura hablamos del ministerio profeta ¿verdad? de los domas hablamos del don profético que lo da el espíritu santo y los dones son para todos todo el que anhele esos dones el espíritu santo lo reparte como él quiere pero si nos dice que debemos de anhelar la profecía pero ¿qué es la unción profética? que también es un concepto ¿verdad? que a veces decimos es que hoy la iglesia y escuchamos vea que los hermanos más maduros que nosotros dicen hoy ha habido una atmósfera de sanidad una atmósfera de adoración ha habido una gran unción y entonces puede ser que nosotros lo digamos pero ¿qué es una unción profética? y una unción profética es una habilitación de parte de Dios es cuando el espíritu santo está fluyendo y desata los dones los milagros y hay atmósfera digamos puede decir de sanidad hoy es una atmósfera de salvación aquel que llegaba a la iglesia y nunca se había convertido y ese día pasó todos habíamos ministrado le habíamos hablado y nunca se convertía pero ese día hubo una atmósfera de salvación desatada por el espíritu santo hubo una unción entonces ese día se convirtió ese día en que todos en unidad alabamos adoramos y la unidad es importante para cambiar una atmósfera una atmósfera espiritual entonces la unción es cuando el espíritu del Señor el espíritu de Dios desciende con un gran poder y produce una determinada atmósfera espiritual en donde en la escritura vemos que el Señor dice que descendió el espíritu con gran poder en el Pentecostés descendió el espíritu con gran poder y allí fue individual pero también fue colectivo ¿verdad? porque la unción puede ser personal pero también colectiva allí hubo una unción colectiva ¿por qué? porque todos estaban unánimes y en armonía y armonía significa que si hay en el aspecto musical que todos vayan al mismo con el mismo tono ¿verdad? que todos estemos en ese momento en sintonía juntos en armonía por eso cuando llegamos a la celebración de nuestro culto o estamos incluso aquí en la pantalla pero unos no están en el mismo espíritu que otros no se desata el espíritu en todos sino que en algunos pero el señor quiere que pase lo que pasó en Pentecostés ¿verdad? que descendió la unción del espíritu con gran poder y ¿sabe cómo vemos ahí también este la profecía? porque cuando le llegan a decir a Simón ¿verdad? y le dice estos hombres están borrachos le dice y él se acuerda y dice no si yo tengo una palabra profética segura y él se remontó al libro de Joel y se remontó a la palabra profética más segura y dice no si es que en los últimos tiempos todos van a profetizar los siervos las siervas y esto que está pasando aquí no es nada más que un cumplimiento de lo que ya nos habían profetizado en Joel entonces eso es una unción y la unción que es importante la cobertura y yo les tengo un ejemplo en la siguiente lámina de por qué también es importante la cobertura para la unción este capítulo de números 11 nos habla de que Moisés estaba un poco cansado ¿verdad? de que el pueblo llegaba le ponía quejas había muchas cosas que resolver y entonces le dice el señor también ¿verdad? que escoja 70 ancianos ancianos figura de madurez ¿verdad? que escoja 70 varones para que sobre ellos se iba a posar el espíritu del señor y les iba a transmitir del mismo espíritu que tenía Moisés para que le ayudaran y nos dice que Jehová descendió en la nube o sea había una gloria y les habló tomó del espíritu que estaba en él ¿en quién? en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos maduros y cuando posó sobre ellos el espíritu ¿qué hicieron? profetizaron y no cesaron ¿quién era el profeta? el profeta era Moisés pero ¿quiénes recibieron también la unción profética? los 70 ancianos que estaban ahí y dice que habían quedado en el campamento dos varones llamados uno el dad y el otro medad sobre los cuales también reposó el espíritu mire que importante escogieron 70 pero solo 68 se presentaron al tabernáculo y los otros dos quedaron en el campamento pero dice que también sobre los cuales también reposó el espíritu y aunque esos estaban entre los inscritos o sea entre los 70 pero no habían venido al tabernáculo y también profetizaron en el campamento quiere decir que cuando hay una unción profética esté usted en la casa del señor o sea haya quedado en su casa esté en su trabajo pero estamos bajo sujetos bajo la cobertura de un ministro así como ellos lo estaban de Moisés también le cae la unción porque dice que la unción desciende ¿dónde? sobre la cabeza pasa sobre las barbas desciende a las vestiduras entonces ahí tendríamos que ver ¿verdad? quién es como vestidura quién es barba y dónde desciende el espíritu pero esa es la unción y mira qué estupendo ¿verdad? que cómo actúa el señor estos dos por alguna razón todavía se quedaron en el campamento pero también profetizaron tuvieron esa unción profética y dice que Josué mira aquí aparece Josué hijo de Nun y le dice a Moisés estaba él joven y le dice señor mío Moisés impide que profeticen mira que allá se han quedado dos no están todos juntos allá se han quedado y están profetizando y le dice Moisés ¿tienes tú celos de mí? ¿o por mí? o sea como quien dice yo soy el profeta pero estás oyendo que otros profetizan entonces tenés celos también que ellos estén haciendo y tenés celos por mí y le dice Moisés ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos y eso mismo el Señor le quiere decir a usted hermano amado ojalá que todos fuésemos profetas y que el Señor Jesús y el Espíritu Santo pusieran de su espíritu sobre nosotros para que profeticemos esa es palabra profética más segura amén amén solo por cuestiones de tiempo hermanitos y vamos viendo los siguientes slides solo quería apuntar algo con lo que vimos anteriormente hermanos es que usted va identificando elementos si usted le puso atención a la escritura dice que la nube descendió y hubo una atmósfera propicia entonces para eso amado hermano usted tiene que tener una atmósfera hermosa por eso yo sé amado hermano que digamos hoy que estamos en los cultos virtuales no tenemos esa libertad verdad pero si tú tienes la unción amado hermano si tú eres un pozo que Dios está fluyendo en ti para dar profecía amado hermano sigue buscando el Señor mira los tiempos de oración que continuamos hermanos hermanos perdón por el anuncio verdad todos los días a las 10 de la noche hay un mover muy hermoso amado hermano y ahí si el Señor mientras estamos orando si el Señor te da una palabra una profecía verdad ponla bajo la cobertura de nuestro pastor escríbesela dásela es bueno que aún por medio de los medios electrónicos amado hermano hoy que los cultos son virtuales pues también el pueblo escuche verdad de que el Señor todavía está hablando aún en estos tiempos verdad hermanito perdón por el anuncio ahí y amén amén el Señor habla hoy en estos últimos tiempos la palabra nos dice que no debemos de menospreciar las profecías que debemos examinarlo todo y retenerlo bueno o sea que no no vamos a juzgar quien da la profecía porque no tenemos que menospreciarla dice la escritura sino que nos llama a examinarla ponerle cuidado y a retener lo bueno porque somos hombres verdad mujeres carne y en algún momento pudiéramos meter buenos deseos en la profecía entonces de examinarlo y retengamos lo bueno verdad existe la profecía que nos dice primera carta corintios 14 5 hermana Arely primera de corintios 14 5 dice yo quisiera que todos hablarais en lenguas pero aún más que profetizar que profetizarais pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas a menos de que las de la que de que las interprete para que la iglesia reciba edificación o sea que sí existe la profecía y sirve dice para que la iglesia reciba edificación verdad y cuál es la evidencia digamos de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo primero es las lenguas entonces por lo general verdad siempre va la ley las lenguas y luego la profecía por lo general porque igual la escritura nos dice que es una evidencia pero no necesariamente si no es que no hable lenguas no es profecía verdad sino que es parte de lo que de lo que se enseña que usualmente habla sus lenguas y luego da la la profecía cuál es el propósito cuál es el propósito de la profecía hermano en la primera carta Corintios 14 del 3 al 4 dice pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación eso es lo que dice son tres tres aspectos edificación exhortación y consolación o sea que una profecía tiene que tener estos tres elementos una profecía ya no es como en el antiguo testamento que el profeta daba una palabra de juicio verdad ahora el señor nos da nos exhorta nos consuela nos edifica si no cumple los tres o cualquiera de ellos entonces podemos poner en juicio digamos una profecía ahí es donde nos llama que tenemos que examinar y retener lo bueno y por qué es tan importante la profecía hermana Arely a la luz de 1 Corintios 14 1 14 1 nos dice que hay que procurar alcanzar el amor pero también desea ardientemente los dones espirituales sobre todo el que profeticéis o sea que son importantes los dones son importantes que el Espíritu Santo como amigo del novio nos vaya adornando y dando esos dones y dice que es importante el amor sobre todo dice que profeticéis y cuáles son los beneficios que podemos tener con la profecía a la luz de la palabra profética más segura en 1 Corintios 14 26 hermano Wesley dice este texto ¿qué hay que hacer pues hermanos cuando reunís cada cual dice aporta salmo aporta enseñanza revelación lenguas o interpretación que todo se haga dice para edificación o sea que la profecía es para edificación pero hay antesala dice que hay cánticos hay salmo ¿para qué nos reunimos? o sea no es solamente porque yo quiera ver al hermano y platicar de mis asuntos personales digamos sino porque debo de moverme digamos en la parte de alabanza en la parte de adoración en la parte de los dones del mover profético para edificación tanto miedo como el pueblo perdón hermana porque esto también considero que nos está hablando del hecho de de que todo el servicio a todo lo que es el culto es profético ¿verdad? porque de repente de repente puede haber la idea en alguien ¿verdad? o quizás lo hubo quizás de mí no me acuerdo va a decir mientras está la alabanza me voy a echar un café y lo más importante del culto es la predicación pero realmente lo que aquí está diciendo es que cuando cuando nos reunimos definitivamente todo lo que se hace ahí es profético y Dios nos puede hablar Dios nos puede ministrar si es en un salmo si es en enseñanza es en la lengua la interpretación o un cántico todo es profético sí y ahí qué importante lo que usted nos ha señalado en la parte de la palabra porque en muchas ocasiones podemos creer ¿verdad? que solo me voy a salir por un cafecito y no estoy concentrado en lo que el Señor quiere que yo esté se nos dice bueno ¿y qué dijo el vaso? ay fue bonito pero ya no me acuerdo y cuál es el tema le dice uno que llegó a veces tarde y cuál es el tema no lo anoté no me acuerdo pero ya lo van a dar otra vez no estamos quizás a lo que vamos ¿verdad? porque si realmente todos estuviéramos en ese nivel que se espera el Señor espera de nosotros la atmósfera de gloria fuera tal así como en el tiempo aquel que los ministros dicen que no podían ministrar a causa de la nube de gloria que haya entonces ¿a qué somos llamados? a ser una iglesia profética somos una iglesia profética y hacia eso vamos y por eso es la importancia de esta enseñanza amén con lo que estábamos viendo amados hermanos yo sé que ustedes dirán bueno pero eso es porque cuando nos congregamos ¿verdad? pero ahora que estamos desde la casa o sea mire hermano déjeme decirle algo antes de finalizar porque ya el tiempo avanzó déjeme decirle algo la palabra dice que el Señor Dios Padre ¿verdad? anda buscando adoradores en espíritu y en verdad y ahí está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Padre anda buscando el Espíritu anda buscando y el Hijo anda buscando la verdad es el Hijo en esta cuarentena amados hermanos que hemos estado si tú fluir digámosle así ¿verdad? ha menguado pues hay que poner las barbas en remojo amado hermano porque entonces estás buscando un Dios que se mueve en un templo recuerda que tú eres el templo y mora del Espíritu Santo el Espíritu Santo está dentro de ti ahí mora la presencia de Dios claro cuando nos reunimos amados hermanos se mueve una atmósfera hermosa preciosa pero nada quita que desde desde tu casa amado hermano también puedas sentir la presencia del Señor y se pueda manifestar este mover ¿verdad? esta unción para que tú puedas dar profecía en lo que hablábamos ¿verdad? ahora si tú digamos perdón hermano que lo diga ¿verdad? pero si tú amado hermano en estos días que ha habido cuarentena y en estos días que los cultos han sido virtuales pues no te ha gozado no has sentido la presencia del Señor y a lo mejor hasta después ves el culto ¿verdad? como está grabado ahí lo veo después amado hermano entonces acuérdate que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad adoradores que están en las buenas y en las malas ¿verdad? y cada uno de nosotros amados hermanos hemos pasado momentos difíciles y hoy más ¿verdad? porque por lo menos la particular para mí un deseo estar alabando al Señor adorando ¿verdad? con todos ustedes amados hermanos y ver ahí a los hermanos danzando y ver a los hermanos ahí sirviendo y estar en todo ese todo ese digamos mover ¿verdad? hace falta pero el Señor los tiene aquí quietos guardados en la casa pero igual estamos trabajando ¿verdad? amados hermanos estamos trabajando en la obra por eso te digo los tiempos de oración amados hermanos que se conviertan en unos refrigerios y si tú eres un vaso si tú eres un vaso que el Señor utiliza ¿verdad? para la profecía no permitas que se cierre esa fuente sino que sigue buscando y si el Señor te ha dado una palabra de bendición para alguien específico o para el pueblo ponla bajo cobertura entrégala y que nuestro pastor pues la haga llegar ¿verdad? por medio de los transmisiones en Facebook ¿verdad? por medio de los cultos amado hermano pero no te quedes sin entregar la palabra amén amados hermanos bueno el tiempo se nos acabó vamos a continuar el próximo domingo amado hermano así que no no se pierda faltan ver ya básicamente las características de la profecía para cerrar este tema y luego seguimos viendo más al respecto de eso dejo el tiempo a mis hermanitos para que se despidan y no se olvida amado hermano de continuar en la sintonía de Facebook Live a través del tiempo de alabanza adoración y ministración de Santa Cena dejo el tiempo a mis hermanitos para que nos despidamos en el nombre de Jesús amén gracias no 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 Dios le bendiga a todos esperemos que esta mañana sea de mucha bendición gocémonos con ese privilegio de poder tomar la doble porción de Santa Cena porque este fin de semana pues así nos tocó la bendición que el Señor nos regaló así que Dios me lo bendiga primero las damas tengo que aprender a ser educado bueno Dios les bendiga hermanos gocémonos en la Santa Cena el Señor ha querido que hoy tengamos doble porción verdad el día de ayer y el día de ahora gocémonos en la Santa Cena pidámosle la unción profética al Señor que con ese vino que abre nuestros ojos con ese cuerpo que el Señor Jesús nos dejó para ya no para muerte sino que para vida así que gocémonos en el Señor y nos vemos pronto amén Dios le bendiga hermanos y que gozo ya en unos minutos celebrar una vez más esa redención que nos dieron verdad y que bueno que esta es una oportunidad también como dice la Escritura de reavivar el don que nos ha sido dado verdad ese carisma que el Señor nos ha entregado de reavivarlo a la mesa es que Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo